Hola amigos como están este es un nuevo vídeo hoy estamos en Agua Dulce en el parque que vieron a continuación este parque se llama parque Rodolfo Chiari así que ya les voy a mostrar una breve historia ahí como pudieron apreciar está el letrero donde dice Agua Dulce más al frente está la escuela Alejandro Tapia ya les voy a mostrar así que sigan viendo aquí como pueden ver ahí está la escuelita y ahí está el letrero que dice Agua Dulce como pueden ver hace mucha color porque hace un solazo chico no había visto esto se estaba mostrando allá al frente y miren qué cosa más bonita con las matas miren qué bonito hola familia como están bueno estamos casi llegando a la casa estoy debajo de un palo de maría y bueno mi gente sin más que decir este es un nuevo vídeo no olvides suscribirte a mi canal dejar un bonito me gusta y nos vemos hasta la próxima chau 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 ch